Bueno, bienvenidos, estamos en un nuevo video, esta vez, un segundo, que ya voy a aparecer. Un segundito. Bueno, este... acá estoy. ¿Cómo están? Estamos grabando este video hoy, jueves 19 de marzo de 2020. Y, como dice el título, audio-videos se suma a la campaña Yo me quedo en casa. Así que yo creo que todos nos tendríamos que sumar. Y, bueno, respetar esto para frenar el coronavirus y que no hayan más casos, que no se haga más grave. Vamos a hacer, por parte de audio-videos, vamos a hacer gameplay, seguramente vamos a hacer un vivo. Algunos vivos jugando a algunos audiojuegos, charlando para ver cómo van llevando este tiempo. Y, bueno, que todos colaboremos con esto que es la cuarentena para frenar el coronavirus. Así que, bueno, esto es todo. Solamente aportar nuestro granito de arena. Avisando que audio-videos también se suma a la campaña Yo me quedo en casa. Saludos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!